Hola que tal, amigos, soy Saul Belguía y de la leyenda de mi profesora y soy Chao, y estoy aquí para presentarles una de mis profesores así que así vamos a hablar de mi profesora y de tu mundo La gente me pregunta que por qué te quiero, que por qué me gusta que somos tan distintos, tú eres vino tinto y yo vino a caviar que por qué no funciona, que no se fusiona en nuestros caracteres que sin duda alguna no eres para mí, merezco algo mejor La gente me aconseja que va siendo tiempo de sentar cabeza no tienen el motivo de que esté contigo y con nadie más Y si yo te quiero, no sé para qué, tengo que dar razones de lo que para mí, solo con la razón, no se puede explicar Es pura cuestión de personalidad, de verdad, sabes que cada día te quiero más mucho más, siempre lleve la sangre y tengo calabres en el corazón Es pura cuestión de personalidad, nada más, no quiero estar de donde Tú no estás hija, va a ponerte la de juicio como el beneficio que tiene tu amor Y tú eres lo que corre por mi rena Aire para mi respiración Aire 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 bien pensado porque te he entregado como el corazón. Y es que no comprendes que con solo verte yo pierdo el sentido. Tú eres el castigo, mis enemigos no me quieren dar. La que me presiona, dicen que me busque una mejor persona. Tienes el motivo de que estés contigo y con nadie más. Y es que no comprendes que con solo verte yo pierdo el sentido. Tú eres el castigo, mis enemigos no me quieren dar. Una cuestión de personalidad, nada más. No quiero estar en donde tú no estás y jamás por él es tela de juicio. Todo el beneficio que tiene tu amor. Y cuál es lo que corre por mis venas. Aire para mi respiración Aire para mi respiración ¡Bien, bien, bien!